Podemos organizar esta vez, desde el año pasado que nos estaba costando, no se nos hace tan fácil organizar por cuenta propia, ¿viste? Porque esto lo estamos armando las bandas en forma particular. Y bueno, es todo un gran esfuerzo que esta vez se nos pudo dar la situación y estamos tratando de llevarlo a cabo. ¿Era el viernes? El viernes, sí, el viernes 17, en el Salón Parroquial, a las 20 horas arrancan tres bandas de acá del pueblo, La Farolera, Anónimo y Tea, después toca una de Córdoba que se llama Trebolares y Sierra Huevo, que es una banda de Buenos Aires que viene de gira a Córdoba, y bueno, pudimos hacer el contacto y traerlos para acá, que es una gran herida. Uno de los músicos es hijo de Baglieto. Sí, el cantante toca la guitarra y canta, y es el hijo de Baglieto, y después todos los otros también son muy buenos músicos. Que la rompen. Y bueno, poder activar de nuevo la actividad, quizás por distintas circunstancias, algunos de los chicos nos decían que ya están estudiando en Córdoba, se complica organizar. Sí, 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 muchos están estudiando en Córdoba y viviendo allá, por eso se hace más difícil la organización de todo, ¿no? Pero bueno, la mayoría se dedica a la música, entonces cuando se da esto le ponemos el corazón todos. ¿Las entradas ya están a la venta? Sí, sí, sí. Están a un costo de 50 pesos y una promoción de 2 por 80, que nos pueden contactar por Facebook o las redes sociales para venderlas, o si no, el viernes en la puerta también va a haber para vender. ¿Cubrir los gastos? Porque cada evento tiene una logística que significa recursos económicos. Sí, sí, sí. Sí, la finalidad es cubrir los costos nomás, que bueno, equipar el salón, equipar el sonido, las luces, el traslado de los músicos de Córdoba a la Villa, el alojamiento, y bueno, para eso sacamos una de sponsor. ¿Un apoyo de comerciantes? Sí, la verdad que en estos meses no es fácil, ¿viste?, conseguir, y nos ayudaron bastante en poco tiempo. Este fin de semana fue como salimos a buscar a lo loco y conseguimos, por suerte, nos ayudaron. ¿Siguen practicando, siguen tocando? Sí, sí, estamos ensalzando mucho, con alguna de las bandas intentando grabar, en algún DEM o EP, para salir a difundir un poco, ¿no? Y sí, estamos metidos, no tanto saliendo a tocar, esto va a ser lo primero de tocar el año, quizás, pero sí, trabajando. ¿Cuál es la situación entonces para el próximo viernes? Sí, muchas gracias, el viernes a partir de las 8. ¡Gracias! ¡Gracias!